A continuación, una intervención del presidente del partido Cambio Radical. El dedo de Germán Vargas Lleras es el estandarte de la lucha sin cuartel contra el terrorismo. Sus dedos perdidos son mártires de la democracia que abonarán el campo de un futuro libre de la amenaza comunista. En cambio, mi mocho favorito es Antonio Navarro. Su pierna es la Dalit que guiará a las masas de piernas que marcharán hasta haber muerto el narco neoliberalismo paraestatal. ¡Oh, mira! ¡Llegó dedos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Es cierto! ¡Nuestros extremismos no tienen nada que ver con nuestras extremidades! ¡Todos somos iguales! ¡Un momento! Eso quiere decir que si Vargas Lleras fuera presidente ¿Cambiaría su mano firme por una aleta suave y babosa como la de Nemo? Un momento sus personas, ¿se acuerdan de mí? Yo soy Cleofe, sí señora la señora A mí se me hace como que los que producen este programa Hicieron este capítulo para generar risas baratas A costa de una burla facilista Y lo digo porque yo me lo pillé